Música A partir del acto, por el doctor de la medicina Rafael Maneta, doctor Jesucristo Paz, Instalado, disc saquelleござado. Ind Interpretado por la musicians imperialia, patrimonial típico de la institución, dirigido por el professor Active Chaufer. ¡Gloria, bajo pueblo que llegó corazón, la ley respetando la bendición no! Gloria a los pueblos de tu corazón, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y en todo el mundo salió el desafío, a este santo nombre, temblor del favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, temblor del favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el triunfo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el triunfo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Lectura del decreto rectoral de grado, a cargo del secretario en la rada, colonista, Alfredo León. Universidad Rafael Ubranero, rectorado, decreto rectoral. Por cuanto a los ciudadanos bachilleros que se nombrarán en el transcurso del presente año, aspirantes a los límites de, licenciado en ciencias políticas y administrativas, mención en ciencias políticas, psicólogo, licenciado en contaduría pública, licenciado en la administración de empresas y abogado. Respectivamente, han sido temidamente examinados y aprobados en su examen de mención a los referidos típicos. Y por cuanto, en concepto de este rectorado, se han cumplido todas las demás formalidades requeridas para el caso por la ley de la materia. Se fija el día de hoy, a las 8 a.m., para conferirles los mencionados títulos a los cuales aspiro. Imposición general de medallas de grado por el rector, doctor José Luis Pazabancho. Todos repito, por favor. Se les autoriza a usar, a colocarse en usar la medalla de grado para tener acceso al claustro en este escenario, en este ejercicio, a recibir los títulos que se les vayan a conferir. Felicitaciones. Petición de conferimiento de títulos de pregrado. Señor rector, por cuanto se ha cumplido todas las formalidades requeridas por la ley de la materia, pedimos a usted que se siga otorgar con usted. Señoras y peticionantes, ustedes han cumplido con los requisitos que establecen los reglamentos de las universidades y las leyes de la República para obtener los títulos a los cuales aspiran. Como quiera que han cumplido con todos estos requisitos, les serán ignorados una vez que cumplan con el juramento de ley. Juramentación de la obra de la obra. Juráis y prometéis cumplir la Constitución y las leyes de la República, los deberes de vuestra profesión, y ser fieles a las enseñanzas de esta universidad. En nombre de la República, por autoridad de la ley, les confiero los títulos solicitados. El tocamiento de los títulos de pregrado. El tocamiento de los títulos de pregrado. El tocamiento de los títulos de pregrado. ¡Gracias por ver el video! 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 estemos contentos porque hemos salido de la universidad reconocemos en la universidad su academia reconocemos a sus profesores pero a partir de hoy nos empezamos a acercar a la CEMP y fíjense ustedes claro que en aquella época la expectativa de vida era de 25 años, 40 años máximo se graduaban de 25 porque le quedaba que eran 15 años para trotar por el mundo había que apodarse porque la vida es corta y yo lo hice pero estemos contentos, estemos alegres ahora ustedes que tienen 20, 21, 22 años, alguno poquitito y que tienen una expectativa de vida de 80 años les queda más de medio siglo para trotar por el mundo para generar nuevas ideas para buscar bienestar familiar, personal y social pero además hoy tenemos que ser conscientes de que pertenecemos a una generación muy importante pero en cierta forma enriqueada ustedes y sus hijos y sus miembros seguramente se hacen porque también podrán ser universitarios podrán alcanzar los máximos niveles en la educación formal pero es muy triste que más del 70% de la población venezolana no va a poder estudiar en la universidad y no porque no haya universidades que puedan pagar ni haya gobierno que le dé los estudios no porque no van a tener las competencias mínimas para ser estudios universitarios no van a tener competencias mínimas porque fueron estados y si llegaron a la infancia era una infancia de descondición con gravísimas con muy graves dadas desde el punto de vista en ético para su sistema ocio y para su sistema mental es decir que sobre nosotros y sobre ustedes inicialmente va a recaer una pesada carga la carga de sostener una sociedad donde una parte importante de sus miembros están lesionados por el hambre y la miseria de estos miembros y no es huir pueden huir a cualquier lugar del mundo pero en todos los lugares del mundo para conseguir situaciones el calor que nos ha faltado este año del afecto de la presencia del contacto físico pero no importa eso está sustituido por una imaginación fértil que nos hace que nos hace cercanos con la lejanía física porque nos acerca espiritualmente eso es esos son nuestros jóvenes esa es la generación que construye un nuevo país y para eso estamos felicitaciones adelante en la escuela indio de la universidad Rafael Jarejo letra del doctor Evoel Pága Villamarina música de maestro Osvaldo Belé con el reino del maestro Juan Bautista Zampallo interpretado por el patrimonio universitario patrimonio artístico de la institución dirigido por el profesor Juan Bautista Universidad confusión de altos destinos grisón de mujeres y hombres que atrapan el amor la alegría somos los jóvenes de hoy construyendo un futuro mejor desde un ruján luminoso de amor de saber y razón por caminos de ciencia y verdad con las mentes sin piedras de dar somos los tiempos nuevos y todos el progreso de nuestra nación en estudiar los cinco meses desde el lunes toda presión universidad confusión de altos destinos grisón de mujeres y hombres que atrapan el amor la alegría somos los jóvenes de hoy construyendo un futuro mejor desde un ruján luminoso del amor de saber y razón nuestro pueblo orgulloso y feliz temeroso la un noción nuestra noción del estudio del trabajo y la fe y libertad nuestra ofrenda sincera y tributa nuestro culto suprime de amor universidad confusión de altos destinos grisón de mujeres y hombres que ha tragoado el amor la alegría somos los jóvenes de hoy construyendo un futuro mejor desde un ruján luminoso del amor de saber y razón la usura del acto del acto del de la universidad Rafael Galeta doctor de su paz a concluir el acto felicitaciones disfruten el día disfruten la ocasión con mucha previsión adelante se retiran las autoridades y no miembros de la presión y no de la presión y no de la